Escarabajo bombardero. El nombre por el que es conocido este escarabajo da una idea de lo oloroso que puede ser. Ese insecto a pesar de ser pequeño expulsa gas con un olor fuerte y desagradable. El mismo está compuesto por hidroquinona, hiperóxido de hidrógeno. Dos sustancias químicas que se sueltan por su cola y que ahuyentan a cualquiera de su alrededor. Zorrillo. Parece tierno, pero tan solo con acercarse es probable que se sienta amenazado y, por ende, libere el cóctel de sustancias químicas desprendidas por sus glándulas anales que, en definitiva, ninguna persona ni otro animal querrá oler. El ape carinata. Las serpientes son más temidas por ser animales venenosos e incluso por extrangular a sus víctimas con una fuerza increíble. Pero hay una de ellas en específico que es conocida como serpiente de onda. Sin duda se hace notar más por los olores que sueltan sus glándulas posanales. Demonio de Tasmania. Los demonios de Tasmania son bastante solitarios y se ocultan, aunque se hacen notar como apestoso por contar con pésimos olores por su glándula otorífera en la cola. Oso hormiguero. Que los osos hormigueros tengan un olor bastante desagradable no es algo que la gente sepa, ya que esto no se esperaría de un animal que va por ahí comiendo hormigas. Pero sí, es parte de los animales más apestosos de la tierra, peor que el de los zorrillos. Gulogulo. Algo que hace el gulogulo después de comer es rociar su comida con un fluido que es tremendamente oloroso, con la intención de comerlo después, siendo tan apestoso que ningún animal se acerca esta, usando el fluido también para marcar su territorio. Chinche. Otro insecto que apesta son los chinches, puesto que tienen olores muy desagradables y de paso potentes. Como la mayoría de los animales apestosos, estos liberan dichos olores cuando se ven amenazados. Sin embargo, es también una forma de traer a su pareja. Conocí. 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 Conocí.